En esta lección, vamos a comenzar con el libro de Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento. Este libro marca el inicio de la tercera etapa del Antiguo Testamento, el Período del Desierto. El Período del Desierto empieza con Éxodo y continúa con Levítico, Números y Deuteronomio, los otros cuatro libros del Pentateuco. Así que, comencemos con Éxodo, que marca el inicio de esta era del desierto. Éxodo, al igual que el Génesis, puede dividirse en dos partes según su contenido y estructura. La primera parte cubre los capítulos 1 al 18, y la segunda parte abarca del capítulo 19 al 40. La primera parte se puede considerar la historia de la liberación física, ya que trata de la salida de los israelitas de Egipto. Por otro lado, la segunda parte se puede ver como la historia de la liberación espiritual. Porque después de llegar al monte Sinaí, Moisés hace un pacto con Dios y durante casi un año recibe leyes y enseñanzas sobre cómo vivir como el pueblo de Dios, estableciendo así su identidad. Si analizamos los eventos por lugar, la primera parte ocurre durante el viaje de Egipto al Sinaí, mientras que la segunda parte sucede exclusivamente en el monte Sinaí. En términos de eventos, la primera parte incluye las diez plagas de Egipto y la travesía del Mar Rojo por los hebreos. La segunda parte se centra en la recepción de los diez mandamientos y las leyes en el monte Sinaí. En cuanto al tiempo, la primera parte dura aproximadamente dos meses, mientras que la segunda parte toma casi un año, exactamente once meses y cinco días. Esto indica que el tiempo pasado en el monte Sinaí después de la salida de Egipto fue mucho más largo que el tiempo de la liberación física. La transformación física puede ser rápida, pero el cambio espiritual, que es más importante, toma más tiempo. Finalmente, si nos enfocamos en los protagonistas, la primera parte trata del enfrentamiento entre Moisés y el faraón, mientras que la segunda parte aborda el encuentro entre Moisés y Dios. En resumen, el monte Sinaí es un punto crucial en Éxodo. Los eventos más importantes del Antiguo Testamento ocurren en este lugar. A través del proceso físico de liberación y la liberación espiritual, mediante el pacto y las leyes recibidas en el monte Sinaí, el pueblo de Israel nace como el primer pueblo de Dios. Los detalles de los mandamientos están registrados en la segunda mitad de Éxodo y en Levítico. A diferencia de Éxodo, que mezcla narrativas y leyes, Levítico es un libro compuesto únicamente de leyes, lo que lo hace más monótono en comparación con Éxodo. Después de pasar un año en el monte Sinaí, la historia de los 40 años en el desierto antes de entrar a Canaán se continúa en números. Ahora, vamos a comenzar con el inicio de Éxodo. Aunque solo es un cambio de una página, han pasado 400 años. Este periodo de 400 años es el tiempo que Dios predijo a Abraham cuando le dijo que tu descendencia será esclava en una tierra extranjera durante 400 años. Durante estos 400 años, la Biblia no registra nada sobre la familia de Jacob. Sin embargo, eso no significa que no haya ocurrido nada. Dios continuó trabajando como el agua que fluye debajo de una superficie congelada. La familia de Jacob, que empezó con 70 personas en Egipto, ahora había crecido lo suficiente como para formar una nación. Esta es una de las promesas que Dios hizo a Abraham. La promesa de descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo se ha cumplido. El problema es que su estatus se ha convertido en esclavitud. La situación se agrava cuando el faraón, temeroso del creciente poder de los hebreos, ordena la matanza de los bebés hebreos. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, Dios salva a Moisés de una manera dramática y lo cría en el palacio del faraón, proporcionándole una educación real. Así, Moisés es formado en secreto para convertirse en el líder del pueblo de Dios. Cuando el sufrimiento de los hebreos alcanza su punto máximo y sus gritos llegan al cielo, Dios finalmente mueve a Moisés para liberar a su pueblo. La historia de Éxodo no es solo un relato histórico, sino un mensaje sobre la poderosa voluntad de Dios para salvar a los que sufren y su intervención continua. Al estudiar Éxodo, espero que encuentres en Dios un liberador de todas tus opresiones y, en última instancia, un salvador del pecado y la muerte. En el punto de partida de Éxodo, los hebreos ya tenían numéricamente las condiciones suficientes para convertirse en el pueblo de Dios. El desafío era transformar a estos hebreos, que habían vivido como esclavos en Egipto durante tanto tiempo en un verdadero pueblo de Dios. Esto se debe a que, en ese momento, los hebreos eran como una multitud desorganizada, sin cohesión ni propósito. El término hebreo se refería en general a la clase baja de la época. Dios había decidido asignar a Moisés esta tarea monumental y difícil, y lo preparó desde el palacio de Egipto. La ruta geográfica de Éxodo es sorprendentemente simple. El pueblo va de Egipto al monte Sinaí y regresa. Sin embargo, el significado de esta ruta es muy diferente entre la primera y la segunda travesía. La primera es una salida personal de Moisés en un contexto de desolación. La segunda es la salida colectiva, gloriosa y victoriosa del pueblo de Dios. A partir de los resultados, la primera travesía de Moisés parece ser un ensayo para la segunda, más significativa, aunque Moisés en ese momento no lo sabía. Primero, la salida personal de Moisés de Egipto. Cuando Moisés, quien había sido rescatado de las aguas del Nilo y creció en el palacio egipcio, tenía alrededor de 40 años, presenció la opresión de su pueblo por parte de un egipcio y, en un acto de justicia, mató al opresor. Sin embargo, su acto fue descubierto y Moisés tuvo que huir de Egipto. Aunque su acción fue motivada por el deseo de justicia, el asesinato era un crimen. Además, la situación se complicó aún más porque Moisés había matado a un egipcio. ¿Podría ser que Moisés estaba actuando por un nacionalismo mal dirigido? Aunque su acción era por su propio pueblo, no fue reconocida por ellos, ya que fue un hebreo quien reveló el crimen. Desde la perspectiva divina, este evento muestra que aún no era el tiempo para Moisés. Dios no lo había llamado aún para liberar a su pueblo. Aunque en términos humanos parecía el momento adecuado para la liberación, Dios no deseaba que Moisés utilizara su estatus de príncipe o los métodos violentos del mundo para cumplir su misión. Tal comportamiento no reflejaba el método divino. Usar la violencia para realizar el trabajo de Dios no es diferente de la arrogancia de Adán al querer alcanzar el estatus divino. Moisés aún necesitaba más formación para entender que no podía cumplir la voluntad de Dios con su propio poder o autoridad. De manera similar a cómo Dios había sacado a Abraham de la ciudad idólatra de Ur, Moisés también fue sacado de Egipto, un lugar de idolatría. Los 40 años que Moisés pasó en el desierto de Madián cuidando ovejas en un ambiente hostil fueron tiempos de penitencia y aprendizaje. Su situación era desoladora, pero al casarse con Séfora, Moisés comenzó a olvidar su pasado brillante pero doloroso y a vivir una vida simple pero libre. Moisés, de príncipe egipcio a pastor en el desierto, es quizás el ejemplo más notable de un cambio drástico en la vida en toda la Biblia. Sin embargo, su vida dio otro giro inesperado cuando, a los 80 años, Dios lo llamó. El Dios que eligió al anciano pastor en lugar del joven príncipe lleno de ambición y poder es la manera en que Dios opera. Ahora, centrémonos en Dios. El aspecto más importante del llamado de Moisés es que es la primera vez en la historia de la humanidad que Dios se revela a un ser humano. Aquí, el nombre del Creador se revela. El nombre de Dios en hebreo, conocido como el tetragramatón, se refiere a una forma de comunicación sagrada que ha sido objeto de debate en cuanto a su pronunciación. La iglesia católica lo traduce como Yahvé y las denominaciones protestantes como Jehová. Sin embargo, lo más relevante es el significado del nombre. Según la traducción de los 70, la versión griega del Antiguo Testamento, el nombre de Dios significa yo soy el que soy. Esta traducción refleja una filosofía griega centrada en la existencia. Sin embargo, el hebreo enfatiza una dimensión activa y dinámica, por lo que el nombre podría interpretarse como estoy aquí para ustedes, ahora y en el futuro. En el contexto del diálogo entre Moisés y Dios sobre lo que puede hacer por su pueblo, el nombre de Dios revela aún más. Estaré siempre con ustedes en tiempos de dificultad y en su camino. A través de esta revelación, Dios no solo muestra quién es, sino también lo que hará por su pueblo. Para mostrarlo visiblemente, Dios primero liberará a su pueblo de la esclavitud en Egipto, luego hará un pacto con ellos en el monte Sinaí, y finalmente les pedirá que construyan el tabernáculo. Esto significa que Dios va a residir entre su pueblo y gobernar directamente. Los israelitas serán un pueblo que vive según la ley de Dios. El incidente en la zarza ardiente en el monte Sinaí es un punto crucial no solo en Éxodo, sino en toda la historia de la salvación. Moisés regresará con el pueblo a este lugar. La narrativa bíblica se enfocará ahora en el proyecto de hacer del pueblo de Dios una nación y en la elaboración de la ley divina. El humilde pastor Moisés, que ha pasado por muchas pruebas, asume esta misión. Ahora regresa a Egipto, de donde había huido hace 40 años. Aunque en ese tiempo intentó usar el poder mundano, fracasó, pero ahora usará el bastón del poder de Dios. No para su propio beneficio, sino para la gloria de Dios y para liberar a su pueblo del poder mundano. ¿Cómo se siente una persona al recibir el llamado de Dios? ¿Alegría? ¿Excitación? ¿Felicidad? ¿Emoción? No exactamente. La respuesta real de la mayoría de los personajes bíblicos es desconcertante, negativa, duda, evasión. Incluso hay quienes, como Jonás, intentan huir. Entre ellos, la reacción de Moisés fue del tipo de súplica y ruego. Al encontrarse con Dios y escuchar su plan, Moisés sintió una tremenda presión y suplicó a Dios con lágrimas y súplicas para evitar la tarea. Pero, a pesar de la obstinación de Moisés, Dios no se echó atrás. La razón es que Dios mismo estaba dispuesto a hacer el trabajo. Así que Dios no buscaba a alguien capaz de realizar la tarea, sino a alguien que confiara en su poder y se sometiera a él. Esto se puede ver en el bastón que Dios le dio a Moisés. Aunque Moisés intentó huir por sentirse incapaz, Dios no le proporcionó poder adicional. En cambio, le dio solo un bastón. Esto parece indicar que solo necesitaba el poder de levantarse a sí mismo. En realidad, Moisés ya tenía capacidad. Desde joven, había recibido una educación especial en la corte egipcia, algo que la mayoría de las personas ni siquiera podían soñar. Era un líder ya preparado. Lo que necesitaba era fe en el poder de Dios que supervisa todo. El símbolo de esa fe era el bastón. Además, Dios le envió a su hermano Aarón para que le acompañara. Mientras Moisés no era muy elocuente, Aarón sí lo era, lo que muestra que lo que Dios realmente deseaba de Moisés era solo fe en él. En resumen, Dios le dice a Moisés, Yo me encargaré del trabajo y tu hermano hablará por ti, así que no te preocupes. Moisés finalmente acepta su misión, dándose cuenta de que ya no tenía excusas. Así, Moisés se convierte en el elegido por Dios. Moisés primero informa a su suegro, Getro, sobre todo lo sucedido, y luego se prepara para regresar a Egipto con su familia. Sin embargo, en ese momento, Dios le da un mensaje inesperado. Regresa a Egipto. Todos aquellos que buscaban tu vida han muerto. Aquí se revela la verdadera razón de los 40 años de vida de Moisés en el desierto. Dios no había abandonado a Moisés durante esos 40 años, sino que lo había protegido. El tiempo que Moisés había pensado que era de abandono, en realidad había sido un tiempo de gracia y protección divina. Luego, Moisés se une a su hermano Aarón y se encuentra con los ancianos de Israel, siendo finalmente aceptado como líder del pueblo. Aunque antes no fue reconocido mientras tenía el poder mundano, ahora, revestido con el poder de Dios, recibe el reconocimiento de toda la nación. Moisés finalmente se enfrenta a Faraón y le entrega el mensaje de Dios, liberar al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el resultado? Faraón, quien se consideraba a sí mismo un Dios, no prestó atención a las palabras de Moisés. Para alguien que se ve a sí mismo como un Dios, la verdadera existencia de Dios no puede ser concebida. En cambio, desde ese día, Faraón comenzó a tratar a los israelitas con aún más severidad. Moisés terminó siendo criticado por su propio pueblo, que se preguntaba por qué había provocado más dificultades al meterse con un poder tan grande. Pero Dios ya sabía que el corazón de Faraón sería obstinado y que no escucharía a Moisés. Por eso, le había dado el bastón. A partir de este bastón, simbolizando el poder de Dios, comenzaron a ocurrir plagas en Egipto. Desde la primera plaga, que fue la proliferación de algas en el Nilo, hasta la última, la muerte de los primogénitos, cada plaga no sólo revela el poder de Dios, sino que también actúa como una señal poderosa para los egipcios, que adoraban más de 80 dioses en ese momento. Cada plaga, que afecta las áreas naturales que los dioses egipcios regían, mostró a los egipcios y a los israelitas lo asombroso que era Yahvé. Para los egipcios, Yahvé, el dios de Israel, era percibido como mucho más poderoso que los dioses egipcios. Para los israelitas, se hizo evidente que Yahvé no era sólo el dios de su tribu, sino el dios supremo que gobierna el mundo entero. La décima plaga, que afectó a todos los primogénitos, incluso al hijo del Faraón, considerado un dios viviente, hizo que el poder de este mundo, enmascarado como ídolos, se sometiera ante Dios. El pueblo de Israel consideró este evento, conocido como la Pascua, como uno de los eventos más importantes, conmemorándolo anualmente y enseñándolo a las generaciones futuras. El sacrificio del Cordero que liberó a Israel será reemplazado por la sangre de Jesús en la cruz para la salvación de la humanidad. Y aquellos que participen en esta nueva Pascua vivirán eternamente. Dios provocará la novena plaga, sumiendo al mundo en la oscuridad total. Mientras los egipcios se tambalean en la oscuridad, Dios prepara la Pascua. Cada familia debe sacrificar un cordero o un cabrito de un año, sin defecto, y poner su sangre en el marco de la puerta de cada casa. La carne debe ser asada y comerse con pan sin levadura y hierbas amargas. Luego, deben estar listos para partir en cualquier momento. Esa noche, el ángel de Dios pasará y pasará por alto las casas marcadas con la sangre, pero herirá a todos los primogénitos de las casas que no tengan la marca. Los israelitas conmemorarán este evento cada año como Pascua, para no olvidar el día en que fueron liberados. La sangre del Cordero que salvó a Israel será reemplazada por la sangre de Jesús en la cruz, y quienes participen en esta nueva Pascua vivirán eternamente. ¿Eres un cerdo satisfecho o un Sócrates hambriento? ¿Qué lección harías tú? Los israelitas en el éxodo optaron por la segunda opción, pero rápidamente se arrepintieron. ¿Qué les ocurrió exactamente? En este video, exploraremos la ruta de escape desde el evento de la Pascua hasta la llegada al monte Sinaí, abarcando los dos meses transcurridos y el significado de cada evento. Los israelitas primero salen de Ramsés, el lugar donde vivían como esclavos, y llegan a un lugar llamado Sukkot. Sin embargo, hay algo extraño en esta ruta de viaje. Aunque había un atajo más cercano, parece que tomaron un camino más largo intencionalmente. Esto refleja la consideración de Dios. Aunque parecía que había un atajo, si hubieran pasado por allí, no podrían evitar conflictos con las tribus que vivían allí. Dios temía que los hebreos, que no estaban preparados ni entrenados, pudieran asustarse y regresar a Egipto. Por lo tanto, Dios los guía por un camino más seguro, aunque más largo. Los humanos ven los fenómenos visibles, pero Dios ve la esencia oculta. Después de dejar Sukkot, los israelitas acampan en Etam, que se estima está en el borde del desierto. Aquí encontramos otro punto extraño. Dios les dice de repente que vuelvan. Es un momento en el que deberían alejarse de la influencia egipcia, pero Dios les manda a retroceder. Sorprendentemente, Dios planea asegurar la salida de Egipto. Permite que se corra el rumor de que los hebreos siguen vagando por el desierto, haciendo que el faraón se arrepienta de su decisión y persiga nuevamente a los hebreos. Los israelitas entran en pánico al ver que los soldados egipcios los persiguen. El miedo extremo a la muerte hace que aflore su mentalidad de esclavos profundamente arraigada. Aunque ya habían experimentado el poder de Dios en el evento de la Pascua, su mentalidad de esclavos seguía dominando sus vidas. Lo que los israelitas realmente necesitaban superar no eran simplemente los egipcios, sino el miedo a la muerte y la mentalidad de esclavos encadenada por los deseos terrenales. Dios ahora destruirá esas cadenas para convertir a su pueblo en un pueblo libre. Con el mar bloqueado frente a ellos y el ejército egipcio acercándose por detrás, es un momento de desesperación, pero es según el plan de Dios. Cuando Moisés levanta su bastón, el mar se divide y los hebreos cruzan por tierra seca. Sin embargo, los soldados egipcios que lo seguían quedan atrapados en el mar que se cierra nuevamente. Aunque hay muchas historias milagrosas en la Biblia, el evento del Mar Rojo es el más grande y dramático de todos. Algunos podrían preguntarse si este evento realmente ocurrió, pero la Biblia enfatiza la verdad sobre los hechos. Si alguien busca los hechos en este evento, se podría decir que el Mar Rojo se abre periódicamente debido a las mareas. Si el milagro ocurrió dentro de las leyes naturales creadas por Dios, el hecho de que sucedió de manera tan precisa es en sí mismo un milagro. Desde la perspectiva bíblica, el evento del Mar Rojo es un milagro en el que el Creador, que gobierna la naturaleza, intervino directamente. No se debe reducir este evento simplemente a fenómenos naturales o problemas de sincronización. Moisés, solo con fe en Dios, levantó el bastón y oró, y fue Dios quien dividió el mar con un viento fuerte durante toda la noche para salvar a su pueblo. La verdad es que los israelitas fueron salvados y los egipcios y los hebreos se arrepintieron. Ahora saben con certeza quién es Dios. La palabra hebrea, yada, at, que significa conocimiento a través de la experiencia, aparece 23 veces en la primera parte del Éxodo. En otras palabras, el corazón de Dios revelado en el Éxodo es, aún no sabes quién soy. Desde que el nombre de Yahvé fue revelado a Moisés, Dios ha continuado revelándose a sí mismo. A pesar de este asombroso evento, solo tres días después, el pueblo comienza a quejarse nuevamente, y sus quejas van dirigidas a Moisés. Sin embargo, Moisés ora a Dios. Aunque Moisés también está en la misma situación que el pueblo, muestra una actitud diferente y sus palabras tienen un tono de dignidad. En Mara se quejan de la sed, en Elim se quejan de la falta de comida, y en Refidim de nuevo se quejan de la sed. Todas estas quejas están relacionadas con la supervivencia, por lo que Dios responde a sus necesidades. También es importante notar que las quejas directas del pueblo se transmiten a Dios a través de la oración de Moisés, y la voluntad de Dios se cumple a través de Moisés. Incluso en Refidim ocurre la primera batalla de los hebreos contra los amalecitas, y la victoria se logra mientras Moisés mantiene sus manos levantadas en oración. Esto indica que ahora los israelitas han comenzado a comunicarse con Dios a través de la oración. La intercesión y el concepto de intercesores comienzan a aparecer, y continúan en el sacerdocio de Aarón y en el sacerdocio del Nuevo Testamento. El sacerdocio es el papel de conectar a Dios con los humanos. Según la visión común de la época, los dioses solo se relacionaban entre sí y no se preocupaban por los asuntos humanos. En contraste, Yahvé se muestra como un Dios que siempre está con su pueblo, escucha sus oraciones y cuida de ellos. Aunque las quejas surjan de una vida difícil, cuando se transforman en oración en la fe, Dios siempre escuchará esas oraciones. Y así, finalmente hemos llegado al monte Sinaí. Es el monte Sinaí. ¿No es realmente extraño? Los israelitas habían escapado de Egipto, pero ¿por qué ahora están en el monte Sinaí en lugar de estar en la tierra prometida? Dios prometió a los israelitas una tierra que fluye con leche y miel, pero lo que los esperaba era una tierra en la que sobrevivir parecía imposible. En otras palabras, aunque fueron liberados, la realidad de su vida seguía siendo un desierto inhóspito. En esta clase abordaremos la segunda mitad del libro del Éxodo, explorando por qué los israelitas están en el monte Sinaí en lugar de en la tierra prometida y por qué tuvieron que permanecer allí casi un año. En pocas palabras, aún no pueden entrar en la tierra prometida. ¿Cuál es la razón? Para entender esto, primero debemos reflexionar sobre por qué Dios quería darles una tierra. Para que los israelitas puedan transmitir la voluntad de Dios en el mundo, necesitaban una tierra en la que pudieran asentarse y vivir. Para formar una nación en el mundo, es esencial tener un territorio junto con un número suficiente de ciudadanos. Además, la tierra prometida reflejaba el largo anhelo de los israelitas, que eran seminómadas, por un lugar en el que pudieran establecerse. Pero el problema era que la tierra de Canaán no era como un simple juego de capturar territorio, donde solo se tiene que entrar y gritar, este es mi terreno, para apoderarse de ella. Era una región en la que ya se habían arraigado civilizaciones antiguas, como la Egipcia y la Mesopotámica, con religiones profundamente establecidas y poderosas hegemonías regionales. En resumen, la salida de Egipto de los israelitas no era un paseo triunfal, sino el inicio de una guerra crucial para el destino de la nación. Esta guerra no solo se refería a un conflicto físico, sino también a una intensa lucha espiritual. La cuestión era si vivirían en el mundo testificando a Dios o se asimilarían al mundo, adorando ídolos y volviendo a la esclavitud. Para comenzar esta batalla, era necesario un despertar profundo. Era crucial que comprendieran quiénes eran, quién era Dios, cómo establecer una relación con Él y cómo vivir de acuerdo con Su voluntad. Este proceso de formación y disciplina fue la razón por la que Dios eligió el monte Sinai. El lugar de la segunda mitad del libro del Éxodo es únicamente el monte Sinai. Además, los libros siguientes, Levítico y el capítulo 10 de Números, que narran la salida del monte Sinai, también tienen el Sinai como fondo. Esto muestra la importancia de los eventos que ocurrieron allí en la historia de la salvación. En el monte Sinai, Dios establece un pacto con los israelitas y les entrega los diez mandamientos. Pero la ley no se limita a decir, esto es así y aquello es asá. Era necesario entender su significado y por qué debía ser observada, requiriendo un tiempo de educación y aprendizaje. Solo a través de este proceso podrían nacer verdaderamente como el pueblo de Dios. Este tiempo es representado por el alrededor de un año que pasaron en el monte Sinai. La situación de los israelitas en ese momento es comparable a la de un adolescente que, a pesar de haber crecido físicamente, todavía tiene la mentalidad de un niño de primaria. Aunque ya eran libres, no sabían cómo usar esa libertad ni para qué. Por lo tanto, Dios estableció un pacto con ellos y se quedó con ellos para enseñarles directamente. Estos israelitas iban a convertirse en una nación de sacerdotes y pueblo santo. En otras palabras, debían convertirse en una comunidad especial, una que entendiera y viviera la voluntad de Dios y que también transmitiera esto a los demás. Este proceso educativo tuvo lugar en el monte Sinai. En la segunda mitad del éxodo, Moisés sube y baja del monte Sinai en tres ocasiones. Veamos cada una. En la primera ascensión, Moisés recibe los diez mandamientos y luego baja para mediar el pacto entre Dios y el pueblo. Con este pacto, Israel se convierte oficialmente en el pueblo de Dios. Y el núcleo del pacto es que este pueblo debe ser santo como Dios. En la segunda ascensión, Moisés recibe las leyes sobre cómo servir a Dios, incluyendo cómo construir el tabernáculo y las reglas para el sumo sacerdote que servirá en nombre del pueblo. Al bajar, Moisés descubre que el pueblo ha hecho un becerro de oro y está llevando a cabo un rito religioso. Este cambio tan rápido en el corazón del pueblo es impactante para Moisés, quien se enfurece y tira las tablas de los diez mandamientos al suelo. Después de suplicar a Dios por perdón, Dios le da una nueva oportunidad y es importante notar cómo Dios muestra enojo. La Biblia a veces describe a Dios con emociones humanas para que podamos entenderlo, pero es más natural interpretar esto como una expresión de cuánto dolor sintió Dios. A continuación, en la tercera subida, Moisés recibe nuevas tablas de testimonio. Y Dios se revela ante Moisés. Es la segunda vez que se manifiesta, la primera fue en la zarza ardiente en el monte Sinaí. Luego, Dios proclama que la tarea a realizar es construir el tabernáculo, que será la morada de Dios. Se seleccionan artesanos, a quienes se les entrega un manual de construcción, y el pueblo contribuye con sus ofrendas para finalmente completar el tabernáculo. Una vez consagrado a Dios, termina el libro del Éxodo. Esta parte que detalla la construcción del tabernáculo puede parecer tediosa, pero para los israelitas de esa época era crucial. Piénsalo. Dios es invisible y además prohibió que se hiciera cualquier imagen suya. No es de extrañar que, tras el pacto, el pueblo cayera en la adoración del becerro de oro. En ese contexto, Dios les ordena construir una morada donde él mismo habitaría en medio de ellos. Imagínate la emoción del pueblo israelita. Ahora podrían adorar a Dios con dignidad y en un lugar sagrado, como las otras naciones. Además, el tabernáculo, el arca de la alianza, el sacerdocio y el sistema de sacrificios, todo ello representaba un signo visible de que Dios estaba con los israelitas mientras se preparaban para la guerra. Vamos a resumir la segunda parte del libro del Éxodo. Al llegar al monte Sinaí, los eventos que sucedieron durante aproximadamente un año se resumen en tres puntos. Se establece un pacto, se recibe la ley y se construye el tabernáculo.